Hola, soy Javier Alcaraz, diseñador editorial y de tipografías. Tengo más de 20 años diseñando proyectos editoriales para clientes como Google, Tetra Pak, Forbes y la Secretaría de Cultura en México. Siempre me apasionaron los libros porque son puertas a universos diferentes, pero además son objetos fantásticos. A través de ellos puedes conmover e inspirar a las personas con un lenguaje de forma y espacio. Y por eso mismo me interesa ofrecer diseños de alta calidad estética y conceptual. He aprendido que si optimizas tus procesos de trabajo puedes dedicar mucho más tiempo a la actividad creativa. En este curso de Domestika aprenderás herramientas y técnicas poco conocidas de InDesign para automatizar el diseño editorial de un libro. Comenzaré mostrándote mis influencias para el diseño editorial. Más adelante aprenderás a crear y gestionar estilos de texto en InDesign. También te enseñaré a sacarle provecho a los estilos en secuencia y los estilos primarios. Además, aprenderás a configurar un capitular, un estilo anulado de línea y otro de párrafo. Posteriormente te explicaré sobre grep. Veremos cuál es su sintaxis y sus expresiones de uso más frecuente. Utilizaremos este conocimiento para llevarlo a InDesign y aplicarlo tanto en búsquedas como en estilos. Veremos algo de código, pero no te preocupes, será muy sencillo. También te propondré una nueva alianza con Microsoft Word. Aprenderás a usar las modificaciones locales y a etiquetar la estructura del manuscrito con estilos. Volveremos a InDesign y mapearemos todas las etiquetas para que tu texto se formatee al importarlo. Además, te enseñaré a crear una plantilla de texto desde InDesign. Más adelante corregiremos el texto. Utilizaremos un script que viene por defecto en el programa y otros automatizarán la tarea de la corrección de estilo. También veremos qué son y para qué sirven las variables de texto, las notas al pie de página y los archivos libre, con los que podrás trabajar proyectos enormes sin que tu programa se caiga. Por último, utilizaremos unos scripts para aplicar cada uno de los pasos que hemos visto de manera veloz y secuencial. Esto te permitirá formar un libro en el mismo tiempo que disfrutas de una taza de café. Para tomar este curso, necesitarás conocimientos básicos de diseño editorial y de Adobe InDesign. Este curso va dirigido a diseñadores editoriales, editores, correctores de estilo o cualquier persona que esté interesada en el mundo de las publicaciones. Dile a ese cliente que te pide las cosas a último momento y para mañana lo que siempre quisiste. Sí.